Regresamos con Transmisión Especial Díamos perdón Cerca, rápido Díamos Muchas veces escribí Muchas veces te pensé No tenías nombre Ni un rostro que contemplar Sube la marea Sube la marea Viene más de deba Sube, sube, sube Sube la marea Lávio Díamos perdón Cerca Lávio Díamos perdón Lávio 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 Cállate Lávio Díamos Tenemos 12 años por verlo haciendo esta es nuestra música. Somos venezolanos y queremos compartirla con ustedes. Esta tarima es grandísima para nosotros. Estamos acostumbrados a tocar en bares y en sitios colegios de las ciudades de Venezuela. De todas maneras, gracias. He traicionado al odio, pero sigo estando solo. Me pregunto cuánto cuesta, si es que tiene precio. He cerrado los ojos, he intentado sentir sin temor. Todo ha sido más dulce, no piensa más. No sé quién preguntarle, nadie sabe dónde va. Pensaba que era solo yo, pero no. No soy más que un pedazo de pistola, una gota de dolor. Me pregunto cuánto cuesta, si es que tiene precio. Dímelo. He traicionado a mi alma, convenciéndola a lo que no es. He engañado a mi corazón, pero sé lo que siente. No pregunto las historias, todos tenemos algo que ver. Sé que todo el mundo siente, cuando se quiere y cuando se pierde. No sé a quién preguntarle, nadie sabe dónde va. Pensaba que era solo yo, pero no. No soy más que un pedazo de tu historia, una gota de dolor. Me pregunto cuánto cuesta, si es que tiene precio. Dímelo. 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 La, 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 la No sé a quién preguntarle Nadie sabe a dónde vas Pensaba que era solo yo Pero no, no soy más que un pedazo De tu historia Una gota de dolor Me pregunto cuánto cuesta Si es que tiene precio Si es que tiene precio Si es que tiene precio El amor El amor El amor Cuánto cuesta Gracias Siguiente canción De nuestro segundo disco Esta canción está dedicada A todas las horas En que perdemos tiempo A las horas muertas La, 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 la No sé Otra vez estoy aquí aburrido en el sillón. Tal vez poder entenderme, tal vez tenderme a pensar, tal vez mirando hacia adentro, tal vez aprenda a jugar. Quiero matar las horas muertas porque no sirven para nada. Quiero sonar con más de piernas y disiparte la calma. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Vaya! Tal vez tirarme al encuentro, tal vez me vuelva a estrellar, tal vez observo y aprendo, tal vez aprendo a esperar. Quiero matar las horas muertas porque no sirven para nada. Quiero correr con más de piernas y disiparte la calma. ¡Oh! 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 Quiero deshacerme Ya, 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 ya. Olas, vueltas, quiero matar a llorar. Sueltas, quiero matar a llorar. Las vueltas llenas, las vueltas Para todas las chicas lindas, flores Flores, en mi jardín A nadie le voy a decir Dónde se inspira el valor Cuando se esconde el sol Alguien pregunta por mí El viento me suele decir ¿Cuál es el día ideal? ¿Cuál es el rezo especial? Flores, en mi jardín Flores, en mi jardín El viento me suele, en mi jardín En mi jardín, desamardín En mi jardín, desamardín En mi jardín, desamardín Y me ha de ahí That's not my truth Blueless, 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 blueless Oh, el colectivo Solo por el pasillo No hay nadie alrededor Pero sabemos tú y yo que hay Que hay ojo por ahí Ojos por ahí Ojos por ahí Ojos por ahí Con dientes entretenidos Al son y al ras del vacío No hay nadie en casa de Dios Pero sabemos tú y yo que hay Que hay ojo por ahí Ojos por ahí Ojos por ahí Ojos por ahí Se llama Estoy Azul Y dice algo así Tengo Tengo los bolsillos vacíos Ocupo el espacio necesario Traigo un traje nuevo A la medida del carpintero Bien maquillado Estoy Azul Ni por aquí Ni por allá La siguiente canción Se llama Eso es normal Disculpen las fallas técnicas Estamos con ustedes Bien maquillado 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 Ver que eres especial, verte solo en la calle, eso es normal Pegar un grito inaudible y pensar que alguien te escuchó Tener un barco imaginario, navegar entre la gente Normal, eso es normal, eso es normal, normal Y eso es normal Muchos niños ven a Dios en un cuerpo de mujer Y no saben explicarlo Y hoy yo quisiera ser de otro mundo Normal, eso es normal Normal, eso es normal Yo quisiera ser de otro mundo Normal, eso es normal Normal, eso es normal Yo quisiera ser Yo quisiera ser Yo quisiera ser Oh, un fenomenal Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello, hello Muy bien Bueno, sacamos un disco en vivo con todas las canciones que celebran los 12 años de Los Pixel Pueden descargar nuestros discos en lospixel.com Yo se lo digo a todos porque está gratis La música debe fluir La música debe fluir y la música debe llegar a todo el que quiera escucharla Sin distingo de ningún tipo Así que en lospixel.com está nuestra música Muchas gracias Esta canción está dedicada a la feminidad ¿Y quién moriría por basar mis labios? ¿Quién moriría por una sonrisa? Te cambio una caricia por un poco de malicia Te cambio una sonrisa siempre Siempre y cuando ¿Quién moriría por basar mis labios? ¿Quién moriría por una sonrisa? Te cambio una caricia por un poco de malicia Te cambio una sonrisa siempre Siempre y cuando tú Te quede para Te cambio una sonrisa siempre 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 Te cambio una sonrisa Te canás Y una canción que roba todos mis ayuntos Pues me pira que se estira, que camina y mira Pues me pira que se estira ¿Quién moriría por tu ceniza? ¿Quién moriría por una sonrisa? Que cambio de creencia por un poco de malicia Cambio de sombrisa siempre, siempre con su ¿Quién moriría por sus mis labios? ¿Quién moriría por una sonrisa? Que cambio de acaricia por un poco de malicia Cambio de sombrisa siempre, siempre con su ¿Quién moriría por pensar mis labios? ¿Quién moriría por una sonrisa? Que cambio de acaricia por un poco de malicia Cambio de sombrisa siempre, siempre con su Tú se creen con lo parenidos Tú se creen con lo parenido Tú se creen con lo parenido ¡Suscríbete y activa la campanita! que la vamos a destrenar muy pronto se llama La Vida es un Tren espero que les guste ¡Vaya! 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 a Cangrejo de Seguridad Nacional y a la leyenda viviente del punk rock en Estrada y mucho más, a que nos acompañe con esta canción Canta, canta y quiero decirme que no sé por dónde pasar tanto enlumiaré que quiero llevarme que no acabo de soñar Siéntame, sabas uno y tu piloteando son lo mismo La ciudad pierde su color y no es muy igual Cuando tú más sabes los días no es muy igual Tengo que mirar si siempre es vacío y quiero mirar a más dejaré de crecer ¡Igual! Aunque caminado no tengo un carro yo siempre te voy a escuchar a más dejaré de crecer ¡Igual! Cada segundo de vida que tengo me lo voy a dedicar Cada pulmillo y cada sueño te lo voy a regalar Siempre que somos uno, que si no me lo digas, no son lo mismo Las redes tienen su aroma, no brilla ni igual Cuando tú no estás, no brilla ni más Siempre no dirá la voluntad, si se cree contigo, yo quiero curar Amadearé en quererte igual Aunque no me hable, que no te hablo, y es bien para que voy a escuchar Amadearé en quererte igual Se ha caído la vida, la voluntad, si se cree contigo, yo quiero curar Amadearé en quererte igual Amadearé en quererte igual Aunque no me hable, que no te hablo, y es bien para que voy a escuchar Amadearé en quererte, amadearé en quererte, amadearé en quererte, amadearé en quererte Amadearé en quererte igual Amadearé en quererte igual Amadearé en quererte igual ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!